hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo tenemos en nuestras manos una tablet de la marca samsung una tablet del señor samsung como le dicen sus cuates y bueno pues que tenemos aquí esta tablet pues fue lanzada pues ya poco más de 10 años no las trajeron para repararla para porque pudiendo ya la querían destinar al bote dársela al perro y yo les dije que en el que tiene bueno podemos rescatarla podemos darle una segunda oportunidad una segunda vida y bueno pues es ideal para para que el chamaquillo el niño la niña pueda ver sus películas pueda ver sus vídeos desde youtube bueno oficialmente youtube ya ya está en desuso ya no funciona es más vamos a darle un toque aquí para que lo veas cuando abrimos el youtube pues nos pide inmediatamente pues que lo actualicemos desde la tienda de las aplicaciones del señor google google y bueno pues aquí se asoma también el gato mítico porque dice que también tiene un michi que necesita una tablet y fíjate que entrando aquí a la play store prácticamente pues ya nos batearon nos dieron el cerro jazo en la puerta nos cerraron la puerta en las narices y bueno pues aquí nos indican que esta aplicación pues ya no es compatible con esta versión android para que estés un poco enterado de qué sistema operativo trae esta tableta bueno estamos hablando del android kit kat de la versión 4,4 un sistema operativo pues ya que ya está en desuso que ya seguramente muchos de ustedes ni siquiera se acuerdan de él pero si existió bueno eso sí tenemos el youtube kits que es una versión así como para chavitos para los niños pero bueno pues los peques no quieren no quieren o no sé al menos por lo que me dio a entender este padre de familia no le gusta mucho el youtube kits entonces él opta más por el otro youtube aunque si está bajo supervisión bueno pues eso ya es cosa de los papás de las mamás va aquí simplemente pues te mostramos algunas alternativas y bueno pues aquí nos metemos rápidamente al youtube kits para que veas que si funciona nos pide aquí que pongamos un pin de aquí nos pide que hagamos una multiplicación para saber si somos el papá o el mamá aunque donde hay chamaquillos que son bien listos y que prácticamente pues eso esas esas operaciones les dan risa prácticamente entonces aquí seleccionamos niños pequeños le damos seleccionar y bueno pues ahí sale contenido más bien para para ese tipo o ese rango de edad va aunque bueno ellos por lo que me contó el papá bueno pues su hijo quiere ver caricaturas de la pantera rosa más bien de ese de esa índole no tanto de lo que sale ahí este entonces pues bueno pues vamos a ofrecerle las alternativas y tenemos 22 caminos el primero es una aplicación que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo de hecho te vas a la base a instalar simplemente la bajas en formato a peca desde la página la instalas así como lo estoy haciendo en este momento esta aplicación la instalas hace tiempo que existió en la play store aunque por razones que yo desconozco no ya fue retirada va entonces esta aplicación es ideal aunque tiene varias cosas que le estuve viendo como es pantallas flotantes puedes escuchar música incluso con el equipo apagado o bloqueado más bien bloqueado porque apagado no esté pero aquí en esta tablet si batallé un poco con las pantallas flotantes no funcionan más sin embargo puedes ver tu contenido de youtube sin ningún problema eso sí va a estar un poco lenta por razones del hardware por la memoria que ya es un poquito ya antiguo el procesador que incorpora este esta tableta aquí te dejo una pequeña muestra del vídeo aunque si lo convertimos en una ventana flotante que es lo ideal que sea que podemos estar en otras aplicaciones y viendo al mismo tiempo este contenido pues desafortunadamente no funciona aquí la aplicación que se queda así como bugueada podríamos decirlo se queda ahí cargando el vídeo pero nunca termina entonces si lo puedes visualizar en dentro de la aplicación y aún cuando bloquees el equipo vas a seguir escuchando el audio va así para que estés enterado y también tenemos la segunda alternativa la segunda alternativa es utilizar este navegador este lo puedes bajar directamente desde la play store es un navegador bastante ligerito no está tan pesado como el el chrome o el opera o el mozilla que que para estos equipos pues sí si vas a sufrir y vas a tener una mala experiencia pero con este navegador fíjate que es muy ligero minimalista tú pones prácticamente aquí ponemos la youtube y nos vamos a meter a la página oa la versión móvil de youtube que es m punto youtube nos metemos eso sí aquí pues no hay nada de pantallas flotantes ni escuchar el audio cuando se bloquea el equipo aquí pues desafortunadamente eso es lo único que no no hace esta aplicación más sin embargo pues podemos ver el contenido sin ningún problema con la fluidez que pues ofrece el equipo va aquí te muestro la página del canal que por cierto te invito a que me sigas si no la conocías bueno pues esa es mi página en la página del canal principal el android de chilango y si no me sigues pues te invito a que me sigas es totalmente gratis no hay que pagar nada aquí seleccionamos un vídeo al azar para esto para evitar esto de los derechos de autor este aquí se carga el vídeo aunque si cerramos la aplicación pues se va el audio va o sea para que sepas y estés enterado va para que no te sorprenda y me digas oye me engañaste es ya no funciona y bueno pues volvemos a abrir la aplicación volvemos a seleccionar otro contenido aquí al azar y funciona sin broncas y bueno pues prácticamente es el uso que podemos darle a este equipo podemos visualizar seguir visualizando vídeos pero ya a través del navegador o de la aplicación que te que te ofrezco anteriormente y pues también lo puedes usar como una cámara web si quieres le puedes dar una segunda vida aunque si quieres ver ese vídeo pues simplemente escribirlo aquí abajo en el cajón de los comentarios para comenzarlo a diseñar y crear ese contenido para ti espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad cuídate mucho nos vemos adiós y